Y de razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso es distinto de otros casos que caudaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas que mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Y esto es Diamantes de paz Al final Nuestro caso es distinto de otros casos que caudaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Sufriré aún más No pasa No pasa No siento urgente que tus ojos que mis sentimientos Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo Siento que tus ojos que mis sentimientos que no estés Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor Solo el recuerdo de amor No pasa Día ni día pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Y para ti mi amor Internacional Diamantes del bar Desde Santa Cruz Para el mundo entero No hace más que hablar De mí Y dice Cuando miro al mar Que la mujer Fantasma Allí Conmigo Quienes siempre hablar Lo sabe Que mirando el mar Yo veo Mucho más Allá Que a ti Yo te vuelvo a encontrar Tengo otra luz En mi oscuridad Tengo otra luz en mi oscuridad La puerta del olvido Yo te he Tengo otra luz en mi oscuridad Tengo otra luz en mi oscuridad Aunque ya no estés a mi lado Como te recuerdo Amada mía Te amo Se ríe al hablar De mí Tengo otra luz en mi oscuridad Porque yo creo en el amor Tengo otra luz en mi oscuridad La puerta del olvido Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas ya ves Aunque ya te perdí Y desde la cuna de los músicos Clisa, Cochabamba, Diamantes del Valle Para ti Los hijos predilectos Diamantes del Valle Gracias, gracias por los aplausos, muchas gracias Así un poquito recordando la música Para todos ustedes hoy